La obtención de trabajo para algunos resulta ser un verdadero reto. Postular a las empresas, enviar currículums y pasar las entrevistas suele complicarse más de lo debido, sobre todo en esta última fase. Y es que ya sea por nerviosismo u otros factores, muchos de los postulantes no suelen conseguir el empleo soñado. Para ellos y en general, para quienes quieran innovar, en nuestro país se viene implementando lo que en Europa y Norteamérica se conoce como el video currículum. Es un video corto de uno a dos minutos, donde la persona que quiera presentarse a un empleo va a poder brindar información corta y detallada que quizás según se ve escrito no se pueda consolidar. Estas cortas secuencias pueden variar de acuerdo a la creatividad de los postulantes. Esta presentación, por ejemplo, sería una simple, concisa y corta. Hola, primero de todo me presento. Mi nombre es Nicole Rulo. Soy una persona joven, pero con muchas expectativas de futuro. Tengo experiencia laboral en trabajos para al público, en los que requieren a personas energéticas y con vitalidad. Entonces es muy importante que si vas a conocer un tema, lo hables y lo especifiques. Si no, obvialo. Y segundo, pues presenta todo el énfasis y las características personales que tú quieres mostrar en ese puesto. Mi pasión por la danza comienza a formarse con tan solo 10 años. Fui bailarín de bailes de competición y estudié a la vez danza clásica. Con el paso del tiempo he sido formado en disciplinas como el contemporáneo, el jazz y el baile moderno. Pero si este videocurrículum le pareció ingenioso, de seguro el que veremos a continuación lo dejará con la boca abierta. Y es que esta joven no tuvo mejor idea que describir toda su vida en un corto video. 22 años más tarde se licenciaba en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Málaga. A Marta Vico le gusta mirar los aviones que surcan al cielo. Me gusta observar los aviones e imaginar dónde van. Por eso vivió y trabajó como au pair mientras acababa sus estudios durante 11 meses en Bélgica. No solo se trató de creatividad, color y edición. En la secuencia también menciona las habilidades que poseía para un eventual trabajo. Le gusta cantar en francés mientras limpia su casa. También hablar en inglés con su vecino de abajo mientras este tiende la ropa. Finalmente y con carteles en mano, pedía ser contratada por la empresa a la que postulaba. Estos son solo algunos ejemplos de videocurrículums. Una manera de innovar y según especialistas de que las empresas tengan mayor efectividad a la hora de seleccionar a su personal. Si la idea le parece atractiva, no dude en ponerla en práctica. Esta nueva forma quizá pueda ser la clave para que consiga su próximo trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!